Bueno, después de tantos años de lucha, mañana finalmente, jueves 26 de noviembre, se tratará la ley de expropiación que tantas veces impulsamos en el Congreso de la Nación. Los invitamos a todos los compañeros y las compañeras para que nos acompañen mañana, a partir de la tarde, al Congreso de la Nación para votar finalmente la expropiación del Bagüen. Porque el Bagüen es... ¡De todos los votadores! ¡Bagüen! ¡Debole el teléfono! ¡Debole el teléfono!